Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy me encuentro en la tienda de Kohl's. La tienda es Kohl's. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, me vine a la tienda de Kohl's porque el Freebie Guide en Instagram compartió que hay un evento de liquidación en la tienda de Kohl's. Este evento de liquidación ya en los productos que ya están rebajados tienen un 30% de descuento extra, adicional de descuento. Esto comienza lo que es febrero 21 y termina hasta febrero 26, que es el día domingo. Así que bueno, tenemos prácticamente toda la semana para aprovechar este 30% de descuento adicional empezando hoy, martes 21 de febrero y termina febrero 26. Para aprovechar estos descuentos. Hay algunas tiendas que tienen ya el 80% de descuento en sus prendas. En mi tienda está con un 70% de descuento. No dudo que algunas ya estarán con un 80% de descuento. Pero adicionalmente, imagínense, nos van a descontar un 30% de descuento adicional. Ok, esto fue la información que nos dio Freebie Guide en Instagram. Así que bueno, vamos a estar viendo algunas prendas. Por ejemplo, prendas de ropa interior está 22 dólares. De esos 22 dólares vamos a descontarle el 30% de descuento. Ok, así que de todas estas prendas que ya están en liquidación, las podemos obtener más económicos. Miren, todo esto, camisas para hombre, chamarras, estas. Recuerden que la tienda de Cos tiene ropa de marca y ropa muy conocida, pero a la mayoría de su ropa es buena. Ahí está el 70% de descuento. Aquí hay otras cositas que también las podemos encontrar en liquidación. Pues básicamente yo me fui dando la vuelta por toda la tienda y mira que hay pijamas. Están con el precio de $16.20, precio original $54.20. De esos $16.20 le vamos a quitar el 30% de descuento, que es lo que nos estará costando estas pijamas. Es una pijama doble para caballero, así que bueno, vamos a estar buscando pues prácticamente las etiquetas de estas de color amarillo con rojo, que es lo que ya tiene un descuento y aparte pues les van a dar un descuento adicional del 30% de descuento. Y aquí en lo que son las chamarras, por si necesitan chamarras, miren, esta de My Day Girl. Vamos a ver el precio, está a $48.00, precio regular $120.00, de estos $48.00 le vamos a quitar el 30%, que sería $4.00, como $15.00, menos $15.00. Estaremos pagando alrededor de $30.00 por esta chamarra, $30.00 que no está mal el precio para este tipo de chamarras. Hay más chaparritas por aquí aproximadamente, ¿ok? Ahí está otra, esta amarillita, que se ve como estas delgaditas, pero que son muy calentitas. Creo que les dicen rompevientos, ahí está, $40.00, precio regular $100.00, pero de estos $40.00 le vamos a estar quitando lo que es el 30% de descuento. Mira esta qué bonita se ve, mira esto, vamos a ver el precio. Así como hay chamarras de mujer, hay de niños, hay para caballero, hay para niños más grandes, así que toda la tienda, créanme que toda la tienda que yo estuve revisando aquí, toda la tienda tiene descuento. Así que creo que están sacando todo, miren, pero mucho cuidado, miren, por ejemplo, esa tiene algún rotito aquí, pero $10.00, de los $10.00, pues le vamos a sacar el 30%, que serían $3.00. Así que nos quedaría por $7.00 esta prenda, sí, pero esa está deshilada, así que no. Bueno, aquí hay más, miren, más, 70% de descuento. Creo que algunas tiendas tienen más descuento, como un 80% de descuento, así que eso puede variar de tienda a tienda. Miren esta chamarra de la marca Columbia, se siente súper bien, yo creo que este sí es un rompevientos. $90.00, precio regular $190.00, ahí está. Le vamos a quitar el 30%, que sería $9.00 por $3.00, $27.00, serían $63.00 por esta prenda chamarra Columbia. Y bueno, aquí hay más liquidaciones, suéteres en el área de damas, con el 70% de descuento, vestidos, todo es cuestión de lo que busquen, qué es lo que ustedes están buscando, pero la mayoría de la tienda que estoy aquí, la mayoría tiene descuentos etiquetas amarillas. Así que vamos a aprovechar estos descuentos, por si a ustedes les interesa, aquí en lo que es la tienda de Colts. Y bueno, aquí también me viene a la sección de niños, están aquí un letrero con el 70% de descuento, hasta con un 70% de descuento. Así que algunos productos tienen hasta un 70% de descuento, no es que todo tenga un 70%, pero bueno. Por ejemplo, esta es de $48.00 y sale por $24.00, tengo un pants de Adidas, $40.00 y está por $24.00. Y aquí están unas sudaderas, $45.00 y está por $27.00, ¿ok? No me vayan a maltender, no es que todo está al 70% de descuento. Hay productos que están hasta con un 70% de descuento, más adicionalmente, pues van a tener un 30% de descuento, ¿ok? También me vine a lo que es el área de bebés, mucha ropita de bebé en liquidación, por si ustedes necesitan alguno de estos artículos para los más pequeños de la casa. Miren, aquí para donde uno voltee, ahí están los letreros, hasta un 70% de descuento. Todo esto, miren, hasta un 70% de descuento. Todo esto tienen etiquetas amarillas, así que vamos a aprovechar ese descuento adicional de 30% de descuento adicional. No necesitan, pues, ese de 30% de descuento adicional se va a aplicar automáticamente al pagar. Así que lleven bien sus cuentas cuánto cuesta los productos para que al pagar sí se le descuente el 30% adicional. Mira esta chamarrita, qué linda. Está bien linda, bien calientita de esa marca. Y vieron el precio de la chamarrita, muchas chamarritas para las niñas más grandes. Las niñas más grandes. Ay, quiero ver el precio de esta, mira. 16 dólares. Precio regular, 80. Esta está súper bien de esta marca. Más aparte, un 30% de descuento adicional. Súper, súper bien, ¿ok? Esas tareas las estaremos agarrando como por 13 dólares, más o menos. Aquí está otra, mira. 16 dólares. Precio regular, 80 dólares. Ahí están las chamarras. Muchas chamarras, miren. Más ropa, pantalones, mucha ropa. Mira, todo lo que está aquí está con hasta un 70% de descuento. Así que yo creo que están sacando mucha ropa. Ahí está, mira. Aquí hay más. También en el área de zapatos. Ahorita me voy a ir al área de zapatos para que puedan ver que también ahí están algunas cositas en liquidación. Mira. Mira aquí. Estos son unos termos para unas niñas. Vamos a ver. El precio, 6 dólares. No está mal el precio. 6 dólares. Y vamos a descontar el 30% de descuento. Calzoncillos para niñas. Así que bueno, hay una variedad de lo que tú quieras agarrar. Te digo, la mayoría de las cosas aquí en esta tienda están con la etiqueta amarilla. Y bueno, ya me viene el área de zapatos. Aquí hay liquidaciones también. Sí, hasta con un 70% de descuento. Tenis, botas. Habían muchas botas en liquidación. Vamos a ver estos zapatos de la marca Nike. 51 dólares. Precio regular 85. Tiene un 45% de descuento. Pero adicionalmente, al pagar en la caja, se nos tiene que descontar automáticamente el 30% de descuento de los 51 dólares. Que te cuestan, ¿ok? Así que hay muchos tenis, muchos zapatos. De igual manera para niños y niñas, ¿ok? Botas. Botas vi demasiadas. Aquí hay otro, mira. Hasta con un 70% de descuento. Nada más que aquí sí está como que todo... Ay. Como que sí, aquí vino alguien y empezó a ver todo. A ver, vamos a ver estos Nikes. Estos tenis Nikes que están aquí. ¿Cuánto cuestan? 60 dólares. Bueno. Así que, ¿qué baratos? Pues no, ¿verdad? Pero pueden encontrar en sus tiendas un poco más económicos. Recuerden que también los precios pueden variar de tienda a tienda. Pero vamos a estar buscando todos estos, los que tienen las etiquetas amarillas. A ver, aquí otros Nikes, mira. Esos están por 54. Y bueno, más tenis por aquí. Más tenis, más zapatos. Por si a ustedes les interesa. Zapatillas. Aquí unas botitas. ¿Ok? Todo esto. Que se me hace súper, súper, súper bien. Vamos a ver estos. Estos. Estos cuestan $39.99. Y precio regular $99.99. Con $99 centavos. Así se ven estos tenis. Y bueno. Por si a ustedes les interesan este tipo de tenis. Están con el precio de $39.99. Más un adicional 30% de descuento. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.